y esta es una exclusiva de cierre de edición contamos con la evidencia de que José José dejó este mundo demandado el príncipe de la canción falleció como un mendigo pasamos con Javier Seriani para que nos amplíe esta información si ustedes creen que el príncipe de la canción murió como un rey están equivocados cierre de edición pudo encontrar en los récords públicos de la corte de la florida que el príncipe de la canción se fue de este mundo demandado por la misma propiedad en la que pasó sus últimos días con Valesciente en octubre del 2018 la junta directiva de los condominios Summerville Home Owners Association demandó a José Rómulo Sosa Ortiz más conocido como José José por falta de pagos de los servicios de dicha asociación de la casa de seis cuartos y cuatro baños sabemos que en dicha área las asociaciones de condominios son muy estrictas en la recaudación de servicios y de no pagar a tiempo tienen la capacidad de hacerte perder tu propiedad si José José fue velado en ataúd de oro de 40 mil dólares al estilo Michael Jackson pero se fue de este mundo lleno de deudas y demandas cabe recordar que de esta casa fueron expulsados José Joel y Marisol por orden de Sarita la maléfica la mala de este cuento según las redes sociales José José fue cremado y parte de sus restos viajarán en horas en un avión de la fuerza aérea mexicana junto a sus hijos y la prensa para un gran homenaje en el palacio bellas artes regreso con ustedes a estudios José José, mis asociaciones de conduc